Mestre Jesús, Rey de Amor, Númbrete el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh divino corazón de Jesús, que nunca desprecias un corazón contrito y humillado, vengo a tus pies implorando el más completo perdón. No mires, Jesús mío, mi indignidad y miseria, sino ejercitas sobre mí tu infinita misericordia, cuyo centro es tu corazón santísimo. Si has venido al mundo para salvar a los pecadores, aplícame el mérito de tu pasión, a fin de que purificado con esa sangre y agua que brotan de tu corazón herido por la lanza, pueda establecer mi perpetua morada en esa llaga salvadora y divina. Amén. Oh Jesús, amor infinito, vive y reina siempre en mi corazón, en mi hogar y en el mundo entero. Al Sagrado Corazón de Jesús Autor Julio María Matobelle Corazón Divino de Jesús Paciente A ti te consagro mi amor y mi mente Que todos los dones te alaben, corazón amado y santo Dios de mis amores, mi dicha, mi encanto, deja que mis plantas rieguen con tu llanto Yo soy el culpable desagradecido, de ti, fino amante, echado al olvido Dulce dueño mío, mi divino amante, tu rendido esclavo seré en adelante Tu amor te lo pido, tu amor te lo ruego, haz que me consuma tu alpaje en el fuego Tierno corazón del mejor amigo, solo por amarme quedaste conmigo Mi alma aprisionada en tus lazos viva, presa de tus llamas, de tu amor cautivo Corazón humilde, corazón clemente, de dulce ternura y de exhausta fuente En tu llaga hermosa danos acogida y haz que recobremos el gozo en la vida Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cabalía, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén El Ecuador es una nación muy privilegiada, todas las naciones están obligadas a santificarse Porque las criaturas deben obedecer a Dios y cumplir con sus mandamientos Pero sobre todo el Ecuador que debe hacerlo de un modo muy especial Por haberse ofrecido al sagrado corazón de Jesús como víctima con el voto de inmolación en el año de 1873 Padre Julio María Matobey Jaculatoria, Corazón Sacratísimo de Jesús Salvada a la República y también a nuestros gobernantes Dios de amores, Santa Eucaristía Mira al pueblo de tu corazón Todo es tuyo, lo han jurado un día Todo es tuyo, salva al Ecuador Corazón de Jesús, arca de vida Faro y puerto, luz y salvación Dios de amores, Santa Eucaristía Mira al pueblo de tu corazón Todo es tuyo, todo es tuyo, salva al Ecuador Corazón de Jesús, fuente florida De ti brotan aguas de perdón Dios de amores, Santa Eucaristía Mira al pueblo de tu corazón Todo es tuyo, todo es tuyo, salva al Ecuador Corazón de Jesús, abre tu herida Dios de amores, Santa Eucaristía Mira al pueblo de tu corazón Dios de amores, Santa Eucaristía Mira al pueblo de tu corazón Dios de amores, Santa Eucaristía Mira al pueblo de tu corazón Yo de amores, Santa Eucaristía Mira al pueblo de tu corazón Dios de amores, Santa Eucaristía Santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón, todo es tuyo, lo han jurado un día, todo es tuyo, salva al Ecuador. Corazón de Jesús, la patria unida, por ti canta el himno de amor. Dios de amores, Santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón, todo es tuyo, lo han jurado un día, todo es tuyo, salva al Ecuador.